Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué hacen aquí estas gaviotas tan lejos del mar? ¿Y qué hacen aquí? Entre piedras y rincón, en este río marrón, ¿qué hacen aquí tan lejos del mar? ¿Qué hacen aquí estos pequeños, lejos del hogar? ¿Qué hacen aquí? Entre piedras y dolor, en este sucio balcón, aquí tan lejos del mar. ¿Qué hacen aquí estos amantes, en este lugar, qué hacen aquí? Entre piedras y candor, en este parque de amor, ¿y qué hacen aquí? Lejos de la razón, lejos del amor, lejos del cielo, un sol sin vida. ¿Qué hacen aquí estos desvelos, qué hacen aquí sin un consuelo? ¿Qué hacen aquí estos amantes, en este lugar? ¿Qué hacen aquí estos desvelos? Entre piedras y candor, en este parque de amor, ¿y qué hacen aquí? Lejos de la razón, lejos del amor, lejos del cielo, un sol sin vida. ¿Qué hacen aquí estos desvelos, qué hacen aquí sin un consuelo? ¿Qué hacen aquí? 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 Muchas gracias. La vida misma que se ve, según el prisma con que la quieras mirar. Parece tan sencillo, amarte siempre, son tantos los encantos que tu vocés. Pero también las rosas, y en el espino, en aguas mansas, aire en molinos, y vino en el cristal. Suave su brisa, y en la caricia, se vuelve un huracán. Amarte no es tan fácil, no todo es color de rosa. Las palabras nos destrozan, los silencios vuelven más. Y es que a pesar de todos, somos dos, ser distintos, que no amamos por distintos, ni queremos soledad. Parece tan sencillo, amarte siempre, son tantos los encantos que tu vocés. Pero también las rosas, y en el espino, en aguas mansas, aire en molinos, y vino en el cristal. Suave su brisa, y en la caricia, se vuelve un huracán. No es tan fácil, no es tan fácil, no es tan fácil, no es tan fácil amarte. No es tan fácil ahogar de mi amor Números y dos, la razón y el equilibrio Hoy has desprevenido el crujir de los secretos Deja tu alma volar, al guardar de los encuentros Desplegando tus afectos, pa' si fuera un libro abierto Vive el mejor momento, de su verdad hallarás los elementos Desde lo más vital, siempre decirle Que la aventura posible, entre vos es maravilloso A las cosas buenas, ábreles tu corazón Deja ver en tus ojos el amor y la esperanza A las cosas buenas, ábreles tu corazón Deja ver en tus ojos el amor y la esperanza Deja ver en tus ojos el amor y la esperanza Escucha los consejos, de la voz, de la experiencia Permítele a la conciencia, reaccionar los desaciertos Vive el mejor momento De su tratada hallarás los elementos Desde lo más vital, siempre decirle Que la aventura posible, entre vos es maravilloso A las cosas buenas, ábreles tu corazón Deja ver en tus ojos el amor y la esperanza A las cosas buenas, ábreles tu corazón Deja ver en tus ojos el amor y la esperanza A las cosas buenas, ábreles tu corazón Deja ver en tus ojos el amor y la esperanza A las cosas buenas, ábreles tu corazón Deja ver en tus ojos el amor y la esperanza ¡Gracias! 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 ¡Vamos acá! 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 ¡Vamos acá!